Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro No hay un señor que me tienda una mano De un tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tienda una mano De un tribunal que me brinde justicia Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Delito como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido Delito como el que yo he cometido